José ataca a Pepe Gámez y a Madison Anderson Pepe Gámez hizo un comentario al igual que Madison sobre que ellos ya sabían sobre la ruleta que se escuchaba, etc. Dicen, José, de repente, entonces ellos ya saben todo, entonces ya son adivinos, ellos ya saben las estrategias Y que cuando dijeron salvar a Raúl y que dijo, pues ya lo sabíamos, que también eso le cayó mal Y yo me quedé como de, ¿cómo? Pues sí, obviamente, entonces ni modo que vayas a salvar a Madison Sí, o sea, es simple lógica de que nada más había dos opciones, salvar a Raúl o salvarte tú ¿Cómo ibas a salvar a Diego o cómo ibas a salvar a Madison, José? También como que no hay mucha coherencia en eso Y José, obviamente, pues sí mencionó que le salió bien la estrategia Como que eso de la estrategia de que salvar a Raúl como que sí está un poco difícil De todas formas, miren, se lo ya, aclarando, Fatty, Madison y Pepe van a llegar a la final Son tres, ellos ya tienen sus tres lugares asegurados y listísimos Y los otros dos se van a pelear entre José, Raúl y Materialista Si a esto sea la siguiente van a eliminar a José, a Raúl o la Materialista O sea, de todas formas los van a eliminar, chicos, hay que ser coherentes, hay que hacerle como quieran Y las siguientes se van a tener que nominar los del cuarto agua, o sea ¿Qué lógica hay en eso? Nada, o sea, de todas formas Van a poder meter nada más a dos, a Madison y a Pepe Y el otro voto sería así a ellos Y ya sea como sea van a entrar cuatro O cinco, hasta puede entrar cinco, o sea Sea como sea, se va a ir uno de ellos Así es la cosa Suscríbete, comparte, dale like, nos demuestra